El Campus UBI se convirtió en una gran feria de negocios a partir de los desarrollos empresariales gestados por los estudiantes de los programas de distancia y virtual del IPRED. Con una variada agenda académica que incluye exposiciones y una muestra abierta de proyectos e ideas de negocio, la universidad a través del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia IPRED lideró el pasado fin de semana una nueva edición del evento académico y científico Emprendedores, espacio diseñado para fomentar la creatividad e innovación de los estudiantes de cara a dar respuesta a las necesidades de la región. Poder ofertar nosotros el empleo, eso es para mí fundamental y además direccionar a las regiones para que le den valor agregado a sus productos, que es lo que en último estamos buscando, una política de regionalización desde la Universidad de Santander con el apoyo de todos los estamentos. Durante la edición 27 de este evento se destacó la participación de 789 expositores de las sedes regionales, de la sede central y del CAE San Alberto, quienes presentaron más de 200 proyectos de emprendimiento en este gran espacio habilitado en el campus principal de la UIS. A través de las diferentes áreas podamos mostrar cuál es el emprendimiento y que los estudiantes también tengan la posibilidad de generar espacios de formación. Estamos también con una serie de conferencias en las diferentes áreas que buscan potencializar las competencias en los estudiantes. A través de los años, este evento se ha institucionalizado como la principal muestra empresarial creada para promover en los estudiantes el desarrollo de sus habilidades empresariales y fomentar así la creación de empresas que contribuyan al desarrollo regional. El objetivo de nosotros como estudiantes al darnos a conocer en estos eventos de emprendedores es mostrar productos de alta calidad para que los ciudadanos nos apoyen a pequeñas empresas que apenas estamos comenzando como estudiantes. Potenciar los productos que tienen los estudiantes de la UIS en este caso. Esto sirve como rueda de negocios con los empresarios del sector que se invitan a las ferias y comercializa también los productos que se traen a ofrecer. Los estudiantes participantes resaltaron el apoyo institucional en su proceso formativo y el desarrollo de sus ideas de negocio en su propósito de generar empresa y ofrecer productos y servicios con un gran componente de innovación. Es importante que lo apoyemos porque nos estamos preparando y muchas veces tenemos las ideas pero pues por no tener el conocimiento no las podemos encaminar. Ya con la preparación en la universidad tenemos todas las herramientas para poder desarrollar el proyecto. Durante tres días estuvo abierta al público esta muestra que cerró el pasado domingo 5 de junio en la jornada de vecinos y amigos UIS. Allí los visitantes conocieron de primera mano los emprendimientos, compraron algunos productos y apoyaron así las iniciativas de los emprendedores. ¡Gracias!